¡Híjole! ¡Hola, Bajonsu! ¡Buenos días! ¡Ja, ja! ¡Buenos días! Se levantó el lozo menor ¡Venga, venga! ¡Coma! Espero que te guste Tenemos chocolate caliente Que es más alto que chocolate Tenemos... Arena Pan En pasos Y van a ganar Esos son nuestros desayunos Bueno, es nuestro desayuno El día de hoy Nos hace falta el pinto Y el huevo Pero no... No me dio tiempo para los huevos ¡Buenos días! Ya vieron lo que tenemos para el desayuno ¿Cómo pasamos la noche? Entonces, la verdad es que bien A pesar del viento Bien intenso que hubo Y llovió como en la madrugada Y cuando llovió Pues ya ahí esta configuración De la luna No aguantó por el peso del agua Entonces sí tuve que ajustarla Bajarla Para que corriera un poquito mejor el agua Pero ya estaba muy mojada la luna Entonces sí costó mucho Un par de meses Tuve que levantar en la madrugada Para acomodarla Porque estaba encima de la tienda Y aparte de eso Estaba muy bien en la noche Riquísimo Estaba haciendo un poco frío No nada insoportable Pero... Ahora vamos a desayunar A recoger el campamento Meter lo que haya que meter en el cargo Y agarrar rumbo para allá No para el baño Para allá Esta el sendero que vamos a recorrer hoy Este es nuestro segundo día Aquí en Cosby Campground Esto es Ticopam Y gracias por seguir estos días Estaba cansado Acabamos de dar tres pasos Ok, ya estamos listos Creo que ya llegamos Vamos, cortamos un poquito el camino Está saliendo solo ¡Ay! Este es el sendero que vamos a tomar El Gates Mountain Trail De puntos 3 millas Pero Le llevamos para aquí En Hollow Falls Y ahí agarramos a la izquierda Hacia el puesto 34 Que está como a dos millas más Entonces Ya Pues está saliendo un poquito el sol Pero está muy fresco ¡Vamos! Bastante pinado esto Entonces hay que ir con paciencia Nada Me dije que ahí viene un gozo Atrás suyo Y que se lo va a comer Aquí llevamos bastante carga Por más que trato de bajar la Cuesta el peso Bueno Estoy refiriéndome a la A la maleta Pero yo también Llevo 22 libras Que incluye Dos litros de agua Y la comida de José y mía Entonces yo creo que Ya con una persona Con la ración de una persona Y menos agua Creo que sí Creo que llegaría a los 18 ¿Verdad? Me parece Y también eso Pues hay que tomarlo en cuenta Josué me ayuda y todo Pero Uno sabe dónde quiere las cosas Dónde ponerlas Para que quede bien acomodado Entonces Bueno Y yo aprendiendo Josué A acomodarse Y Y la idea Es ¡Uuuh! Me ha quedado a torcer el tobillo Y me duele Y es que hace días No salíamos a caminar Y puede que estoy un poco frío Y el peso Definitivamente No colabora mucho Es que hay mucha roca ¿Ven? Entonces Hay que poner bien La planta de pie Es que hay mucha roca ¿Ven? Hay que tener cuidado Porque Un esguince No es muy bonito Aquí están Los folds Por aquí Por aquí va uno Cusby Pictons Area Y Gaves Mountain Trail Por acá Pero nosotros vamos Para el Para lo que son Las cataratas Por acá Estos zapatos que ando son Altra Long Peak 5 Son Trail runners Son Tannis Para correr en El campo traviesa Ya Ya he comprado unas Hace unos meses Pero El diseño Es distinto Y La parte De la caja Del pie El contorno Era muy estrecho Entonces Si me pegaba mucho De los dedos Cuando Cuando bajaba Cuestas Y Son tallas 12 Pero No Creo que Si tendría que comprar De un medio Tamaño Más Pero Estos Long Peak Son Exactos Para mí Con una Contorno Mucho más Groso Y Me encanta Que tienen esa Abertura Para Drenar En lo que es El agua ¿Verdad? Pues en toda esta zona Hay osos Osos negros Pero Se tienen más miedo a uno Que es uno de ellos Pero Si es bueno hacerse Notar Y ellos Cuando escuchan Se van Curriendo Ojalá Se la ve Aparte De eso Hay Pumas Linces O Pupcats Creo que se llaman Eh Pero bueno Todos estos Animales Cuesta que salgan Estos tenderos Que ya están Muy transitados Pues hay cuidado Porque aquí hay mucha raíz 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 De árboles Opa ¿Verdad? 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 Esa tienda Bueno Tiene de todo Lo que usted se puede imaginar Es como Disneylandia De los hikers Y campistas Y todo Eh Iba a comprar uno de estos Unas pitoretas Para Espantar osos Y el señor Que me estaba atendiendo Vea Vea lo que dice ahí Eh No se lo recomiendo Me dice Yo ¿Por qué? Porque vea Dice que Este dispositivo No garantiza Que el oso Va a salir Espantado Si ya lo vio Tiene que usar Otros métodos Pero no La pitoreta Entonces Me ahorro No se que 5 dólares Eh También está La posibilidad De andar Con Spray Contra osos Pero También Pues es El peso Que implica Y No lo justifica Honestamente Ya nos han dicho Que no Que es muy raro Ver esos En En los senderos Eh Ok Ok Papi Aquí está Nos faltan 2.8 millas Que es ese pusito Técnico Falta bastante ¿Quieres descansar? ¿Comerse algo? Esta mochila que ando De la Minimalist 2.0 De Six Moon Design Es ultra ligera La mochila Iba a hacer un video Después del viaje que hicimos a septiembre Aquí a Smoky Mountains Pero todavía no la he usado suficiente Como para darles mi opinión Al menos De que me parece Si está cómoda o no Y un review Pues lógicamente Toma mucho más tiempo de uso Pero por ahora Les puedo decir que Es bastante cómoda Lo bonito de Six Moon Design Es que tienen Esta mochila con Diferentes aditamentos Y por ejemplo Tengo esto Este Chaleco Best Que llaman Que son como Mochilas de correr Que permiten más Llevar el peso Todo el torso Y no tanto Los hombros Pero si es posible que yo ¿Sí? Mira señora, qué campeón. Muy bien. Comenzamos la entrada de los cataratos. En Waller Falls. En Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! Venimos con el canal. ¡Vamos a la vuelta! ¡Buenas butinas! ¡Mira a la vuelta! ¡Gracias a la vuelta! Las pasadas de mi cabello se nos enganan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias. ¡Nacaporte! Música 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 Ya nos acostamos, nos acomodamos diferente a la noche y creo que el diseño de la tienda se presta para tener dos personas muy cómodas si están en posición contraria, digamos ahí está José, la cabeza, aquí están los pies y yo igual en posición contraria, entonces estamos mucho más cómodos porque no estamos pegando hombro contra hombro, la pasamos muy bien, esa caminata fue bastante larga, se nos hizo eterno el camino y también el estrés de que cuando vimos una caída de agua riquísima, nos refrescamos un poco ahí y yo quería tomar el agua y entonces puse en la botella el filtro y no nos funcionó, entonces yo llevaba un filtro de backup que tampoco está funcionando, está obstruido algo y echa demasiado poca agua, si está filtrando pero dura uno toda la vida, entonces para las comidas lo que optamos fue hervir bien el agua para tomar sin ningún problema y dejamos una botella que traíamos intacta sin tomar para tomar el agua. si fuera necesario como digo el filtro si sale pero muy poco, entonces voy a ver que sucedió si fue que tal vez lo almacené incorrectamente o no sé, porque la última vez que lo usé fue en septiembre que vinimos acá, pues en Costa Rica no se ocupará por el agua potable y pues las caminatas o los campamentos normalmente uno lleva al agua, aquí si es súper necesario, si no tendría que cargar uno toda el agua que va a consumir, es necesario traer filtro o hervir el agua o traer tabletas para purificar el agua. pues en fin eso fue un poco frustrante porque si estaba preocupado, como digo al final lo logramos resolver y acomodamos súper bien todo, mañana les enseño cómo pusimos el toldo, la tienda la pusimos con una configuración diferente que tiene como una carpa, entonces en este momento lo único que está aquí es la malla de la puerta, está la intemperie porque como no está lloviendo, esta tienda permite eso, entonces fluye mucho mejor el aire, si veo que comienza a llover simplemente sale un momento y quito unos fricking poles que puse y vuelvo a poner en la estaca que tenía y listo, cierro y listo, pero así está bastante cómodo y otra cosa honestamente es tener visualización de lo que hay afuera porque estamos de verdad solos, solos, solos a kilómetros de la civilización, entonces es como algo que uno tiene que superar, pero es un tema del sobrehumano, tener esos temores y esa ansiedad que estaba pasando, de hecho ahora estábamos comiendo y en lo que estábamos pasó un ratón pero varias veces, estaba el bandido viendo que estábamos comiéndonos y hicimos unos espaguetis y estábamos pasándola bien y el ratoncillo cada rato pasaba y lo espantábamos y bueno seguramente ya ahí está haciéndose los bigotes con lo que encuentre, no sé que se haya caído o algo así, aquí si es muy estricto lo que es mantener toda la comida y guindando en los cables, mañana se los voy a enseñar igual, el cable para evitar que los osos o inclusive estos rodedores cojan la comida, que más, no grabamos mucho porque estábamos como acomodándonos ese tema del agua, pero la verdad es que lo necesitábamos José y yo porque hablamos montones, le conté un montón de historias a José de mi juventud y él también y lo pasamos muy bien, la verdad es que creo que era un plan de Dios que estuviéramos aquí y eso es, pues buenas noches y seguimos mañana, chao. Bueno, mira, ya estábamos. Buenos días a todos, es unas 7 de la mañana, la noche fue riquísima, no creo que hiciera tanto frío, no creo que la tienda se �aba mucho tiempo, o en realidad la tienda tiene cubre montones, aparte de que está abierta, ahorita se les arregla no llovió y en realidad, pues muy tranquilo todo yo me desperté como un par de veces, como con la curiosidad de ver que hay afuera que aparte de eso no, super bien voy a ir a recoger la bolsa con las mochilas, ahorita las hacemos y les enseño como estemos aquí en el momento configurado José todavía está durmiendo me levanté porque sí, aquí ya maneja bastante tarde como a las 5 de la mañana me levanté y me desperté y todavía está muy oscuro no, 7 está perfecto ya está, se ve un poquito más el sol el bosque vamos a recoger la bolsa de osos que está allá no digo la bolsa de osos la línea de osos ahí quedamos brindando todo vamos ahí está, con estos cables y 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 nos ayuda a montones al canal y al final suscríbase también le vamos a agradecer mucho y yo creo que va a ser de utilidad a los o sea los que seamos y todo para que sean ideas donde visitar en Costa Rica y en otras partes pues ahora sí vamos a ir a descansar e ir a comernos una burguesa una queso burguesa es así no sabes que tengo ganas chipote no bueno sí puede ser chipote pero tengo ganas de comer sabe que un hijo de Baconator son bueno esperemos que ya llegamos ok puedo hacer lo mismo que hicimos o dar la vuelta a la calle por la calle ok ahora sí terminamos si no caemos aquí desmayados bendiciones chao 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 chao